¡Sale ángel! La iglesia de los Balcanes o algo así se llamaba Que suena muy chungo Y vimos una pava que nos dio una pirámide Tochunga que no sepa que sirve Y esa, después de Pillar esa pirámide Tochunga que no sepa que sirve Abrimos el puente y llegamos A otro mapa completamente nuevo De la ciudad, o sea ya no estamos En la misma parte que estábamos antes Que se llamaba Silent Hill Centro O algo así, o sea la parte central de Silent Hill En la que también investigamos un par de partes Investigamos la comisaría Fuimos al centro comercial pero necesitábamos una llave O algo así y Fuimos a donde estábamos ahora que es el hospital En el hospital del puzzle Que aparece para la puerta principal Había como cuatro huecos, tenemos dos De los huecos y me faltan los otros dos Dos cuadrados Dos rectángulos tochungos Así que estábamos por ahí Había unos enemigos nuevos que son las Enfermeras y los enfermeros O doctores o lo que fueran Las enfermeras cuando las matabas no respawnaban Pero los doctores enfermeros chungos o lo que sean Si que respawnean Con lo cual no me permiten investigar Libremente porque Aparte no me sobran las curaciones Como para ir haciendo eso Todo eso sumado a que Si solo fuera por eso Hubiera sido como el colegio ¿No? Simplemente investigo O sea Intento esquivar a los enemigos Y voy investigando paso por paso Puerta por puerta y ya está Y lo completo como el colegio Aquí Hay una Mierda Adicional Que es que No sé si me salte una puerta No puedo volver atrás Porque entré por un espacio Por un portal Espacio temporal Chungo En un ascensor Y no me dejan volver atrás No sé si es que me dejé el mapa En esa parte de atrás O que no hay mapa Directamente tiene que haberlo Pero es que voy sin mapa Entonces Enemigos que respawnean Y no tener mapa Igual a Yo perdido Investigando lo que pueda investigar Y sin ningún tipo de control Prácticamente Porque Del stream anterior Al de hoy Se me han olvidado todas las puertas Prácticamente Conozco las puertas principales Las que van Las que dan con las escaleras y demás Y poco más O sea Yo ya no me acuerdo Al 100% de las cosas Si tuviera el mapa Y lo pudiéramos ir apuntando en el mapa Como pasa en el resto del juego La investigación sería mucho más fácil Pero ahora mismo Estoy jodido Enemigos que respawnean Y no mapa Igual A repetir un montón de salas Un montón de veces Recibiendo daño Sin tener muchas curaciones Porque no tengo muchas curaciones Ahora puede parecer que sí Porque he ido pillando Y he ido ahorrando Pero Estoy en el naranja Me tengo que tirar una fogada Y esto O sea Me lo voy a chutar en 0, Y valor de escopeta Sí que he pillado bastantes también Pero A su puta madre Gasté un montón de balas de pistola Teníamos más de 200 Las balas de pistola me sobran Porque he ido ahorrando todo el juego Pero es que no tiene ni siquiera sentido Gastar balas de pistola Porque van a Cuestan 10 tiros Cada doctor de estos chungos Y respawnean Solo con entrar A una sala Entonces Voy a gastar todas las balas Y no me va a servir para nada Con lo cual Esta parte del hospital No tengo nada de ganas De seguir jugándola Porque Sin mapa Vale Sin mapa Pero con enemigos que se mueren Y se quedan muertos Vale Con mapa Y enemigos que respawnean Vale Pero con las dos cosas a la vez Hostia Y en difícil que me maten De nada y menos Está jodido de cojones Ahora bien No sé por dónde tengo que continuar La investigación Porque me faltan dos de los cuadrados Uno de hecho lo vimos Que está atornillado Y tenemos que Pillar un destornillador O algo Lo que fuera Y el otro A saber dónde está Pillamos también Que lo perdimos con la muerte Pillamos un martillo enorme Que ponía difícil de usar Pero no sé qué Este es el flauro Es la pirámide esa Que nos dio la de la iglesia Pillamos un martillo Que es como Si te quedas sin munición Porque los enemigos respawnean Pues usa el martillo Como está dos horas Más la tubería del cuchillo Pero su puta madre Es que en el hospital Solo pasan cosas buenas No quiero saberlas Pero ya estoy viendo yo Que solo pasan cosas buenas Me cambias Así que No tengo el mapa de este lugar Solo tengo el mapa Del sótano Y el sótano Era en tres habitaciones Era una puta mierda Así que Aquí había enfermeras Pero las maté Esas no respawneaban Pero los doctores Y los tochungos Sí que respawnean No tengo ni puta idea De por dónde continuar No tengo ni puta idea De qué había en cada zona Así que Igual Para la gente Que lo estoy viendo en YouTube Igual se os hace repetitivo Porque voy a pasar por zonas Que ya he pasado Pero es que es lo que hay O sea No tengo mapa Si tuviera mapa Esto ya me lo hubiera pasado Yo creo Llevo la escopeta equipada Mal asunto Me he quedado así Llevo hablando mucho rato Entre Final Fantasy Y Termik Que es el Stream de antes Y ahora para presentar esto Estoy ya sin aire Gente A las tres horas Ya sabéis que Que me ahogo Me empiezo a ahogar Y me voy Me quedo en la mierda De hecho Debería haber hecho Un pequeño dejansito De cinco minutos O algo Entre stream Porque estoy en la mierda Estoy muy jodido Vale Esto daba A la zona del puzzle Si no recuerdo mal El puzzle principal Creo No vale Da la parte de atrás Y aquí Había dos enfermeras Aquí a A mi izquierda Voy a Voy a investigar Porque no recuerdo No tengo recuerdos Prácticamente Eso creo que era El sonido De Del motor De la caldera Que está activado Y si llegamos A la caldera Ahí es donde estaba El martillo Como no recuerdo Que investigué Pues Supongo que Full random Aquí creo que había En una de las estanterías Una bolsa de sangre Que la utilizamos Para desviar Unos tentáculos Para pillar Uno de los cuadraditos Ok Pero poco más Voy a matar A la enfermera Y voy a investigar Toda esta zona Estoy ahogadísimo Me falta un montón El aire Así que bueno Vamos a matar La pava Esta Ah El control Es una mierda Son un montón De disparos El control En este juego Es una mierda De cojones Pero Estoy apuntando Delante Y fallan los golpes Porque Les salen los cojones Al puto juego Pero bueno Podría haberlo hecho Mucho mejor Yo también Me he quedado en naranja O sea que estaba en rojo En rojo Que me dan Otro esto Y me moría Es que si para Tres muy lojos Están poco a ciertas Se ha muerto directamente Hostia Se me ha caído El net Y me ha perdido Un buen rato Acabo de empezar Acabo de empezar Simplemente estaba Explicando He hecho Un resumen Digamos De De lo que habíamos Eché en Estribos anteriores Y había explicado Lo difícil que va a ser Esta zona Porque No tengo mapa Y algunos de los enemigos Respawnean O sea que voy a tener Que reinvestigar Un montón de salas Y que no me acuerdo De todas las puertas Entonces Está Extremadamente complicada Esta zona Sobre todo porque Eso Porque no tengo mapa Y Y los enemigos Respawnean Con lo cual Gastar recursos en ellos No Estas enfermeras Por ejemplo Creo que no respawnean Pero los doctores Si O los enfermeros O lo que sean Vale Esta era la placa Tengo que Recordar Pero Esta era la placa Que tengo que Desatornillar Espera 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 Esta era la que Estaba tapada Por una placa Que tenía que Desatornillar Y se ha caído La placa Y ya podemos Obtener la pieza O simplemente No había venido Aquí Y la pieza Estaba fácilmente Obtenible Porque Si es la número 2 De puta madre Ya tenemos 3 Solo me falta Una Y creo que Placa Amarilla Cuadrada Con la imagen De un gato De Seasire Esta no la teníamos A ver que Me aparto Las otras 2 Las puse ya En la estado Del puzzle Lo que debería hacer Ahora es guardar Porque hemos tenido Avance Guardar Y mirar A ver como puedo Desatornillar A ver si hay un Desatornillador Por ahí O algo La placa De la otra Para tener las 4 Y completar el puzzle O sea que Estábamos bastante Más cerca Gracias a que Ahora he descubierto Esto De resolverlo De lo que yo creía No es más que las enfermeras No van a repawnear O eso creo Pero los doctores De los pisos de abajo O los enfermeros De los pisos de abajo Si que repawnean Y Es que además Duran demasiados tiros Le he abierto Ok Ah esto es el ascensor Vale no me interesa El ascensor ahora Vamos a guardar Pero De De canteo No se si era por aquí Para Si por aquí vine Vale Vamos a guardar Porque tenemos Pieza importante Del puzzle Ya solo me falta una Y en teoría Sé donde está Lo que me falta Es la forma Para obtenerla Como cojones No era esta puerta Vale Era O una O la otra Era la otra Es que tío Teniendo el puto mapa Ya lo tendría hecho todo No pues esta no es O sea que vine Desde otro lado Voy a guardar Un poco de pulmón Que me ahogo gente Creo que era de Por aquí Y era Esta puerta Para guardar Esta de aquí Vale bien Tengo algo de memoria Vale cojonudo Tenemos la tercera El tercer rectángulo Me falta uno Pues de estos Podrían hacer unos buenos remakes Tengo entendido Que mucha gente Los pide Imagínate Un remake De este Yo no he jugado Las a Silent Hill Este es el primero Que juego Y como Porque sé que Al José le gustaba mucho Me dijo ¿Vas a jugar algún día Silent Hill 2? No sé qué Y yo le decía No bueno Primero me tendría que pasar El uno Que no me lo ha pasado nunca Por eso estoy jugando a esto Porque sé que al José le hace ilusión Y aunque no sea mi género Porque el género De terror Digamos No me llama nada la atención El género Survive al horror Sí Pero eso Es el primero que juego Entonces Estaba jugando a Silent Hill 1 Para poder jugar luego a Silent Hill 2 Que es el que El José quería ver Y de momento Lo que llevo de Silent Hill 1 Está muy guapo Pero muy guapo Teniendo en cuenta que Porque Para poner la La descripción De los vídeos de YouTube He sacado un extracto De la wiki Sin spoilers En el que dice que El Team Silent Eran 3 personas Hicieron este juego 3 personas Esto hecho por 3 personas Te perdono Lo de que el control Sea una puta mierda Es un juegazo Esto lo han hecho 3 personas Hace Veintipico años Es un juegazo Es una puta obra maestra Está Está muy guapo O sea Si tenemos en cuenta Otros factores Yo diría que es un muy buen juego De momento Lo que he visto Que me está gustando muchísimo Pero teniendo en cuenta Que lo han hecho 3 personas Es una puta obra maestra Y de hecho Supongo que cuando me lo pase Mucha gente lo tiene Por un juegazo Y demás Pero es que lo han hecho 3 personas O sea What ¿Qué me estás contando? Está muy guapo Y los errores Sabiendo que lo han hecho 3 personas Los errores que tiene Se le perdonan Aparte de limitaciones De la época y demás No es un género Que sea el que más me llama la atención Pero Pero me está gustando mucho el juego A ver Creo que esto lo investigue Ya en su momento Aquí creo que era Donde estaba la fabada Más cara de la historia Que era una fabada A cambio de matar a 2 No, espera Está la placa What Está la placa Ya sé La placa está al lado Del punto de guardado Pues de puta madre Aquí está la cuarta El cuarto cuadrado Que necesito El cuarto rectángulo Lo único que necesito Es un destanalizador O el propio martillo Que pille abajo Igual con el martillo Que parece más un arma Que otra cosa Igual con el martillo Puedo romper esto Y Me deja Usarlo para romper esto O algo O sea Usarlo de usar No usarlo de equipar Tío Tío Me estoy jugando muchísimo Fuck Voy a estar en trabajo He gastado mucho Mucho pulmón Ya Aparte la ambientación Del juego Es brutalmente buena Utilizaron Las limitaciones De la época A su favor Porque Para prevenir El pop-in Que Por lo que he leído Era un problema Bueno Lo que he leído Y lo que he vivido Era un problema Muy gordo De la play 1 El pop-in Los de Silent Hill Dijeron Muchos juegos Recurrían a la niebla Esto no No son pioreros Los de Silent Hill Pero es que En el contexto de Silent Hill Ambienta el juego De puta madre Y además Sirve para Camuflar Esa limitación técnica De la época Que es el pop-in O sea Es que Utilizan hasta Hasta las limitaciones A su favor Está muy guapo O sea Cuando me Cuando leí eso Que lo habían hecho Tres personas Me quedé loquísimo Es que es Es una puta proeza O sea Es muy bueno No me fío de mí mismo Voy a guardar Otra vez Vale Ya tengo localizado Primero He pillado De primeras A uno de los retángulos Que me faltaban Y he localizado El último De los que me faltan Ahora solo me falta La forma de abrirlo O sea que No me quedaba tanto No sé si de hospital Porque no sé que habrá Una vez Responda Resuelva el puzzle Pero no me queda tanto Al menos de ese puzzle Lo que voy a ir Es al piso principal A El martillo Que es mi mejor opción De momento Es lo único que recuerdo Así Que tenía antes de morir Diferente Estaba en los pisos De abajo Estaba en la caldera Ahora la caldera No sé dónde está exactamente Creo que era en el primer piso Pero en el primer piso Está jodido investigar Porque había Los doctores Y los chungos Así que Voy a ir a por el Maltillo Voy a ir a por el maltillo Voy a volver No sé hablarla Voy a volver Y si no funciona con eso Tendré que investigar Con los doctores Estos de mierda Creo que es muy complicado Eso es un doctor de mierda De los que respawnean Y aparte creo que eran Bastante rápidos Y aguantan 10 tiros Voy a reiniciarlo Obviamente no tengo el mapa Mi mejor opción De todas las cosas Que he visto Es pillar martillo Y volver Pero también me gustaría Investigar el resto de puertas Aparte que voy a entrar Un poco Por donde me dejen entrar O sea Primera puerta que pego Me meto F Vale Es que no es rentable No es rentable Matarlos ¿Cuánto he gastado? Y hay otro al fondo De esto me acuerdo Hay otro al fondo He gastado 8 balas Para que ahora Investigue una de las dos puertas Que tengo aquí Y reaparezca Porque va a respawnear Es que encima aquí hay otro Me ha matado directamente Vale Pues suerte He guardado todo el avance O sea que Lo único que tengo que hacer Es bajar al primer piso Y volver a investigar De esta puerta No he visto nada Así que Tendría que volver a entrar Va a ser ensayo y error Es que no queda otra Va a ser ensayo y error Porque no tengo mapa Y los enemigos no No se mueren del todo No tengo otra Vamos a ver si Lo que no recuerdo O sea he encontrado esto Y he encontrado la que me falta Que está tapada Lo que no recuerdo era Donde estaba la zona Para poner todo esto Eso lo tengo que reencontrar Y lo que Espera Y ahora que lo veo Pillé el encendedor Y pillé esto Y no tengo ni puta idea Porque Esto y esto lo pillé Aquí en el hospital Esto Ni puta idea Me lo dieron en el En la iglesia No se para que es Me dijo Te puedo ayudar Pues no se para que Esto y esto Lo hemos pillado en el hospital Y tal servirán para algo Pero no tengo ni puta idea Porque Esta de sangre Era bastante obvio Cuando vimos los tentáculos Chupando del Charco de sangre Pero no he visto nada Con lo que he interactuado Con el encendedor Y con el líquido desconocido Como no se prende Y haga un cuantel molotov O algo Pero bueno Que ni puta idea Esto se de donde va Pero no se donde está La zona donde iba La tengo que reencontrar Y poco más Luego Cuando pille el martillo Y vuelva Trataré de Yo que se Pero ninguna Creo que ya probé Con el líquido Y no derretía La placa esa en metal O algo Así que Un desternillador O el martillo O lo que sea Vamos que estoy Bastante perdido De como conseguir La última Y bastante perdido Con los pisos de abajo Que no puedo investigar Prácticamente Casi no los puedo investigar Hay enemigos En todas las puertas Así que vamos a hacer Lo que se pueda Por ejemplo Cerrada Por ejemplo Balas de pistola Aquí no estuve O estuve en memoria Pero balas de pistola Es que no las quiero para nada Si es que no las quiero para nada Nada que me sirva O sea que es una habitación Con un balas de pistola Ahora Al salir Como tengo otra perspectiva No sé que puertas he mirado O que puertas no he mirado Porque Tengo que estar más atento De esquivar a los enemigos Con lo cual estoy Jodido de cojones Esto ya lo investigué Creo que no había nada Una puta ventana Seguro que en otras máquinas Prendedoras Todavía hay bebidas tónicas Hostia Que guapa Vale El caso es que No he encontrado El martillo Y debería estar en esta planta Estoy en la planta 1 Creo Si nos fijamos En el mapa De Esta De este espacio-tiempo Pero en el otro La caldera estaba En la planta 1 Creo O la planta En la planta baja La planta baja Planta baja Estaba la morgue Y la caldera Planta baja Estamos en la planta 1 Podemos ir a la planta baja Y en la planta baja Tenemos el martillo Y la morgue Estaba cerrada antes Pero ahora estará abierta Tarda muchísimo Hay una enfermera Ok No, vale Esto era Esto era La fabada más cara Del mundo ¿Recordáis? Esta era la fabada más cara Del mundo Crean dos enfermeras Por una sola fabada Hostia Esto me suena Ahora que he pillado Tres fabadas Me voy a tirar una Esto me suena Creo que aquí Me palme Aquí no fue Donde palme Yo no O sea Sé que pasé por aquí Pero no recuerdo Que había más allá de aquí Lo que sé es que palme Lo que sé es que palme Y no recuerdo por qué Yo quería ir a la zona De calderas Joder No tiene sentido Matarlos Quiero ir a la zona De caldera A por el puto pico ¿Qué coño estoy haciendo? Aquí No tiene sentido Matarlo Pero Hay otro Al fondo A la izquierda Ahora Va a respawnear Nada más Los dos Más balas de pistola No quiero esto Tío Ah no What the fuck Es otro rectángulo Pero yo he visto Y un punto he guardado Que rico Que rico Que rico Que bueno Que bueno Que bueno Espera voy a pillar Primero en esto Es el Vamos a guardar Primero Vamos a guardar Mejor Dead director O sea Algo ha pasado Por ahí fuera Este es el último Rectángulo Pero Entonces La placa Que estaba Atornillada Placa de una reina La placa Que estaba atornillada Que era Fake ¿O qué? O hay cinco Hay cinco Rectángulos Entonces Había cuatro huecos Había cuatro huecos O sea Cinco rectángulos No tienen sentido A no ser que Sean para despistar Uno de ellos Voy a guardar Otra vez No me fío Vale Ha sonado Cosa mala Ahí fuera ¿Cómo estoy de vida? Vale Estoy verde Cojonado Tengo Al salir Tengo Uno a mi derecha Y uno a mi izquierda O sea Que tengo que correr No me renta Matar a uno Y pasar Porque me va a pillar El del otro lado Hostia Delante mía Que hijo de la gran puta ¿La cocina otra vez? Vale Estoy volviendo A Interesante Ok Ok Puta madre Aquí había balas Antes Ah ¿Dónde coño está la caldera? Debía estar aquí La caldera La otra vez Pillé el martillo Lo único Como me metí Full random No sé ni dónde estaba Ya No sé ni dónde Estaba Ya ¿What? ¿No era esto El ascensor? Voy a mirar Primero Vale Estas eran balas Pero la que está Justo delante ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hijos de puta? Oigo un ruido Al otro lado De la puerta Aquí juraría Que no estuve Oigo un ruido Al otro lado De la puerta Sí, vale Pero Yo que sé Es que respawnean Los hijos de puta Es que respawnean Nada En la pizarra No encuentro La puta caldera Pero he encontrado La otra placa Vale No sé si son Cuatro o cinco placas Hay cuatro huecos Yo tengo Dos de los huecos Ya los tengo puestos Dos de las placas Estas Y he pillado Las otras dos Pero Vi Una esta Con otra placa Con otra placa A saber Porque estaba Estaba tapado Por una cosa Si consiguiera Encontrar ¿Dónde estaba El puzzle Para hacer esto? Que es que no me acuerdo Podría probar Con las cuatro placas Que tengo O al menos Poner estas Y guardar Pero es que no me acuerdo Donde está Debería probar Por el piso dos O algo Que es el que Menos recuerdo Tengo Treinta y cuatro Balas de escopeta Voy a Voy a gastar un poco Voy a gastar un poco Salir izquierda Salir izquierda O salir derecha Salir Derecha era Vale Uno al fondo Eran dos al fondo Voy a investigar Todas estas puertas Vale Desde aquí Voy a subir Y ahora voy a bajar Investigo La que tengo Justo delante Y me giro Y me voy Hostia Está complicada Hasta Voy a gastar Un poco de pistola Si es que me sobra En algún momento Tengo que gastarla A tomar Por culo Hemos gastado nueve balas En un puto enemigo Que va a volver a aparecer Para una puerta Que está Cerrada Obviamente Creo que estas Nunca he llegado a probarlas Esta si Pero la otra no No parece Están todas cerradas Pero la derecha Del todo Curioso Vale pues nada Segundo piso Voy a reinvestigar El segundo piso Reinvestigaré el tercero Hasta que encuentre Donde poner Las placas Que tengo Ok Puta madre Si tuviera un mapa Tío Si tuviera un puto mapa Está todo esto Imagina investigar Oh la placa No era por aquí No era por aquí Con la placa esta La lista de los sinigamis O sea la lista de la barca La muerte Green Reaper Lydia Finley No se para que es Esto lo apunté el otro día En el chat Y lo voy a Volver a apuntar Por si acaso es relevante Para más adelante Por no tener que volver A leerlo Así que Lydia Finley 60 Trevor F. White 18 Albert Alberto He puesto Albert Lords 45 Roberta T. Morgan Y 38 Ah lo estoy poniendo bien Si Edward C. Briggs Por si acaso He puesto E. Deard Es Eduard Por si acaso Para no tener que volver Básicamente Me la apunto Y Y eso Está cerrada Yo creía que era por aquí El puto punto Porque lo de la placa Es aquí Vale No estaba tan desencaminado Entonces aquí había Una pequeña pista Supongo Escrita en sangre Y aquí teníamos que poner Los cuadrados Hay cuatro huecos Y aquí teníamos que poner